Hola a todos, bienvenidos El día de hoy vamos a ver las instrucciones de Mysterium Un juego diseñado por Oleksandr Nevitsky y Oleg Sidorenko Esta versión es la Internacional, publicada por Libeluz y antes Fue publicada en República Checa Con el nombre de Tamayese No Mostuo, algo así Pero bueno, vamos a ver como se juega Muy bien, en Mysterium Uno de los jugadores ha sido asesinado Y esta en el otro mundo Detrás de esta pantalla Muy bonita, con arte muy bonito Y los otros jugadores Todos los demás son Videntes, al principio del juego A cada jugador se le va a dar un sobre De estos que corresponda con su color En este caso están jugando el morado El azul y el amarillo Y además se les van a dar estas fichitas Que tienen unos Por un lado, tienen Aciertos, bueno, palomitas O taches, que sirven para decir Si están de acuerdo o no Con alguna de las decisiones de otros jugadores Y por el otro lado Están los números Que corresponden con Quien cree Ese jugador que va a ser El asesino del muerto Una vez que el jugador Fantasma sepa a quien corresponde Cada una de las tarjetas Una persona, un lugar y un objeto Va a empezar a repartir Cartas de estas que están acá Que son cartas de sueño Se puede decir Y tienen arte pues muy extraño Parecido al de Dixie En este caso El fantasma le va a pasar al jugador Esta tarjeta Con la finalidad de que Descubra en primera instancia A la persona que realizó el hecho El juego se divide en dos fases En la primera fase Dividida en siete turnos Va a tratar el fantasma De reconstruir los hechos Eso simplemente significa Que va a tratar de que Cada adivino Tenga las tres tarjetas Que corresponden con una persona Un lugar y una cosa Y este adivino Los meta en su sobrecito Esto va a significar Que este adivino Ya encontró todos Y ya ayudó a reconstruir los hechos Entonces Como se hace Es que el fantasma Le va a mandar una tarjeta de sueño A cada jugador En orden Por ejemplo Esta Blanca con negro Es la de persona Del jugador morado Y entonces vemos Acá abajo Están las personas Y el jugador morado Va a decir Ah blanco con negro Pero también tiene Unas alas Y un cráter Bueno Que mas da Voy a decir que Este Es mi Mi persona En ese momento Bueno Cuando todos hayan Decidido Por quien van o no Dos jugadores Pueden ir al mismo No importa Los demás van a poder decir Si están de acuerdo O no Con la decisión De ese adivino Sin importar Que cual sea la La solución Estos se van a descartar Y se van a poner En este En este Bonito reloj Que esta aquí Se van a colocar aquí Y en el turno Cuatro Se van a regresar Entonces Si la decisión De este jugador Corresponde con esto Este jugador Va a avanzar uno En el track De adivinar Y esto va a servir Al final Para saber Cuantas cartas Va a descubrir El fantasma Antes de que Podamos dar Nuestra opinión Aquí Si lo hacemos Si lo hacemos muy mal En este track Pues solo nos van a descubrir Una carta Para poder descubrir Al asesino Si llegamos hasta acá El fantasma Nos va a descubrir Tres cartas de sueño Para descubrir al asesino Y si llegamos aquí Dos Una vez que Se haya puesto La La carta de adivino El jugador Fantasma Va a tocar la mesa Uno sí O Dos no Para decir Que este jugador Tuvo o no Una visión Acertada En este caso Es correcto El jugador dice uno Y Avanza a La siguiente etapa De descubrir Una locación Este jugador Esto se descarta Este jugador Mete Su carta de persona En Su sobre Y Lo guarda para después Este jugador A ver Vamos a ver Este jugador El morado Decía que estaba Bien el azul Entonces Va el jugador Amarillo El amarillo Escucha En la puerta En sus sueños Entonces Este jugador No tuvo razón Al pensar Que esta persona Fue la que se apareció En su sueño Esto se descarta Y este jugador Avanza uno En el track De revelar cartas Y este jugador Escucha Entonces Este jugador Avanza Esto se descarta El morado Avanza uno En el De descubrir cartas Y el jugador Azul Guarda su tarjeta De persona En este lugar En la siguiente fase En el siguiente turno Va a avanzar este aquí En el siguiente turno El jugador amarillo Va a tener nuevamente Que tratar de descubrir A la persona Que le corresponde Con la reconstrucción De hechos Y estos Van a pasar A la fase De encontrar lugar Cualquier carta De sueño Que ellos Hayan tenido En su mano Se va a descartar Pero este amarillo Las va a guardar Hasta que descubra A que persona Corresponde su sueño El juego Va a continuar De esa manera Hasta que Cada persona Supongamos que este Atinó A la alberca El morado Entonces el morado Avanza Y lo guarda en su sobre Aquí está el sobre morado El azul También adivinó esta Que es La cocina Avanza Este ya avanzó Y así Hasta que Las tres personas Las Tres Cartas Persona Lugar Y objeto Estén En su sobre En ese momento Este jugador Ya no va a jugar Van a seguir jugando Los demás Pero pueden seguir Apostando Para ver si están En lo correcto O no Con estas fichas De apoyo Y posteriormente Se va a dar paso A la siguiente fase En ese momento Y dependiendo De las cartas Que el Fantasma Tenga en mano Este va a decidir Quien es el culpable De su asesinato Y va a comenzar A revelar cartas Dependiendo De donde estén Los jugadores Aquí En este momento El jugador azul Fue muy chafa Y solo va a poder Revelar una carta Antes de decidir Quien es el culpable El El fantasma Revela Esta carta morada Que tiene Una ballena Y cosas volando Y la pone aquí En ese momento El jugador azul Va a tener que decidir Quien es el culpable Escogiendo Una de sus fichas De color Y Y poniéndola Aquí al frente Mientras Ellos pueden Estar Decidiendo Que es Quien es el culpable Sin platicar Es muy importante Que en esta fase No se pueda hablar Después El fantasma Va a revelar otra carta Que es esta Y El jugador Morado Tiene que decidir Cuál es el culpable Después Va a revelar otra carta Y por último El jugador amarillo Va a Decidir Quien es el culpable En ese momento Si la mayoría De jugadores Descubren Quien es el asesino Que corresponda A este número Con el número Que esta aquí Todos ganan Al principio Del juego Se van a abrir Estos masos Se van a barajear Y se van a abrir El número De cartas Igual al Al de jugadores Más uno Si son Este juego es para tres personas Entonces se van a abrir Cuatro Dependiendo de que se haya abierto El jugador Fantasma Va a tomar Esos personajes Los personajes Que estén abiertos Los objetos Que estén abiertos Y por último Los lugares Que estén abiertos Este es personaje Y se los va a asignar A cada jugador Por ejemplo La persona del amarillo Es esta El lugar del amarillo Es este Y por último El objeto del amarillo Es este Que esta acá Entonces Así es como Va a empezar a darle Las pistas Y así es como se juega Mysterium Adiós